Estamos a través de Fe y Poder Guadalajara y a otros les pediría por favor que compartan lo de Radio Manantial de Vida y lo de Fe y Poder Guadalajara con Ministerios Palabra Fe Jalisco pudieran compartirlo para que estemos en las tres páginas Dios les bendice estimados amigos, hermanos, familiares que nos van a ver a través de Facebook páginas Fe y Poder Guadalajara Radio Manantial de Vida GDLI Ministerios Palabra Fe Jalisco Este es el día que hizo el Señor para que usted oiga la palabra y pueda ser libre a través del poder del Espíritu Santo en cuestión de enfermedades incurables y en cuestión de que no se vaya al infierno y pueda adquirir esa fe Muy bien, estamos viendo el tema que se llama este es el, creo es el número nueve si más no recuerdo del tema que se llama el avivamiento presente que viene por la manifestación del Espíritu Santo en nosotros pero también viene por la disposición de los creyentes de dejarse guiar y llevar por el Espíritu Santo vamos a la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 1 segunda carta a Timoteo capítulo capítulo 1 vamos a leer el versículo versículo 6 así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que esté en ti por la imposición de las manos dice otras traducciones por lo cual te aconsejo que reavives el carisma que ha sido puesto en ti otra traducción dice por lo cual te recomiendo que avives la gracia de Dios que ha sido puesta en ti por la imposición de manos Padre te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús te damos todo el honor la honra el agradecimiento porque ha sido bueno ha sido fiel toda esta semana Padre pude ver tu manifestación de gloria y de poder pude palpar tu maravillosa presencia pero sobre todo pude ver tu guianza Espíritu Santo y tu manifestación en cada acto cada cosa que tu servidor hizo Señor que tu servidor Señor pensó tú estuviste ahí Señor tú estuviste ahí para cuidarme para cubrirme con tus alas precioso Espíritu Santo tú estuviste ahí Señor gracias te doy porque tu fidelidad permanece para siempre Señor porque supliste todo lo que yo requiero para vivir aquí en la tierra toda esta semana Señor gracias por tu inmensa bondad y por tu amor hoy desatamos espíritu de revelación sabiduría según Efesios 1 17 para que se han alumbrado los ojos de nuestro entendimiento y podamos conocer cuál es la herencia en los santos en Cristo Jesús y podamos conocer cuáles son las riquezas de tu gracia Señor en el nombre de Jesús declaramos que somos terrenos fértiles que recibimos esta semilla que no regresa vacía sino que se será fructificada en el nombre de Jesús será multiplicada y podremos mover montañas aquí en la tierra Señor para ver tu gloriosa manifestación y poder avivarnos como piedras vivas Señor y llevar ese poder ese poder esa unción y esa gloria tu y Espíritu Santo no nada más a este estado no nada más a este país sino a las naciones Señor donde tú nos envíes llevaremos tu gloria y tu poder y podremos avivar a otros Señor a través de tu manifestación podemos ver milagros creativos como nunca antes Espíritu Santo tu manifestación de gloria y de poder en este tiempo en el nombre de Jesús Amén gracias Señor Dios el Señor es fiel fíjese que Él es fiel siempre permanece fiel a su palabra siempre le ha sido fiel Él nunca va a fallar mi hermano somos los seres humanos siempre que fallamos en una área u otra pero Él jamás falla vamos a Juan capítulo versículo 12 versículo 37 no sé si les quedó un poquito claro ese texto bíblico pero ahí nos quedamos viendo la manifestación del poder y de la gloria del Espíritu Santo en y a través del Señor Jesús si lo recuerda el domingo pasado que vimos eso vimos como las personas no nada más oían la palabra de Jesús sino aparte que la oían veían lo que el Señor hacía o el Espíritu Santo hacía a través del Señor Jesús pero es lo mismo que la gente debe de oír ahora y no nada más oír sino ver la manifestación de lo que el Espíritu Santo hace a través de nosotros ¿me está entendiendo? Él quiere usar su vida mi hermano Él no quiere que se esté obsoleto en el reino de Dios ¿sabe lo que es obsoleto? que ya no sirve ¿me entiende? obsoleto cuando dicen bienes y activos obsoletos significa que ya no están en operación no están funcionando ya ya quedaron totalmente este ya descartados esos activos entonces nosotros somos un edificio dice la palabra ¿sí o no? por ahí en Lucas leímos la otra vez creo no sé si en el capítulo 13 habla de un edificio de un edificio que es construido y ese edificio somos nosotros somos la casa de Dios imagínense que tan importantes somos pero no podemos estar obsoletos inactivos y sobre todo ya este inservibles no podemos estar inservibles realmente eso es lo que quiere el Espíritu de Dios Juan capítulo 12 versículo 30 y 7 estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos no creían en Jesús para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo en Isaías capítulo 6 Señor quien ha creído a nuestro anuncio y a quien se ha revelado el brazo del Señor por esto no podían creer porque también dijo Isaías cegó los ojos de ellos y endureció el corazón de ellos ya ese texto bíblico lo hablan en Lucas capítulo 8 y aparentemente se le echa la culpa a Dios de que él ciega el entendimiento y endurece el corazón de las personas pero si leemos Mateo capítulo 13 ahí viene la revelación vamos a Mateo capítulo 13 mire para que vea que no es Dios que endurece el corazón por eso muchas personas le echan la culpa a Dios de lo que le sucede es que me sucedió esto porque fue Dios es el que me lo hizo y ellos se eximen de toda responsabilidad pero no es Dios endureciendo corazones ni es Dios cegando el entendimiento hay alguien que si ciega el entendimiento según de Corintios 4 4 dice que es Satanás el diablo el que cegó el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo Jesús ¿me entienden? hay alguien que si ciega mi hermano y puede cegar tanto a las personas que no conocen a Cristo que no son nacidos de nuevo pero puede cegar también a los creyentes dice usted por eso dice el apóstol Pablo que esté muy cuidadoso de su salvación usted porque usted también puede dejar de ser salvo en un momento dado al dejar de creer en Jesús como Señor y Salvador debemos estar muy atentos en realmente cuidar nuestra salvación si ha leído ese texto bíblico creo que viene en 2 Corintios 7 por ahí o 1 Corintios 7 habla un poquito de que no descuidemos cuidemos la salvación nosotros o sea podemos ser cegados por Satanás aún así ¿sabe por qué somos cegados los seres humanos? por la aferradez que tenemos de continuar a lo mejor con muchas cosas que tenemos por ser aferrados a continuar con nuestras propias ideas y no las ideas de Cristo puede cegar el entendimiento había unas personas que se aferraron a una doctrina por allá en el noroeste del país se aferraron porque dijeron yo creo en esto y nadie me quita esa idea pobrecitos están todos muriéndose ahorita la gente muriéndose entonces Satanás puede ser el entendimiento tanto de un no creyente como un creyente en Jesús ¿sabe usted? debe estar muy atento a su salvación mi hermano cuídela realmente fue pagada a precio de sangre pero usted es el que la puede cuidar Dios no la va a cuidar por usted nosotros debemos cuidar nuestra propia salvación ¿sí? ¿cómo? manteniéndonos alerta siempre porque no sabemos realmente el día en que el Señor viene siempre vamos a estar alerta ¿sí? entonces fíjese bien dice aquí en Mateo capítulo 13 el versículo 13 no es Dios cegando el entendimiento Mateo es el primer libro que viene por ahí en el Nuevo Testamento y dice en el capítulo capítulo 13 vamos a leer el versículo 13 por esto les habló por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden porque les habló el Señor Jesús por parábolas porque a veces pueden ver dice porque viendo no ven usted le ha tocado ver personas que viendo no ven a pesar de que vean un milagro a pesar de que lo vean en operación a pesar de que lo vean en vivo todavía dicen eso no creo todavía en Dios no creo en Jesucristo si le tocó ver personas así o nada más a mil yo soy el único raro y extraterrestre aquí con ustedes no soy el único raro y extraterrestre bueno entonces ya hay otros raritos aquí entonces también Mateo 13 versículo 13 les habló por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden imagínense si el Señor Jesús si nuestro Padre Celestial hubiese cegado el entendimiento de ellos para que el Señor Jesús les habló por parábolas no cree que es obvio eso si Dios sigue el entendimiento de ellos y endurece el corazón de las personas para que el Señor Jesús vino hablando por parábolas por ejemplos naturales es decir una manzanita más otra manzanita es igual a dos manzanitas para que el Señor Jesús vino a hablarnos así cuando dijo el grano de mostaza es la más pequeña de todas las hortalizas pero cuando se siembra en la tierra se desarrolla crece fructifica y es la más grande de todas las hortalizas de tal manera que los pájaros pueden hacer sus nidos en ella ¿está entendiendo lo que dijo el Señor Jesús? habló con un granito de mostaza ¿si o no? ¿por qué cree que lo explicó claramente? porque su Padre cegaba el entendimiento ¿para qué nos explicó él? entonces aquí viene la explicación que Dios no cega el entendimiento si no es un problema de traducción de Isaías capítulo 6 de lo que leímos en Lucas capítulo 8 y Juan capítulo 12 ¿si me entienden? aquí viene la explicación correcta por eso hay varios evangelios donde en uno se explica mejor que en otros es decir Jesucristo en el griego en el idioma griego no quiso decir eso lo que decía en Juan 12 que él cegó el entendimiento de los incrédulos si no quiso decir lo que dice en Mateo capítulo 13 ¿estamos entendiendo? ok dice el versículo capítulo 14 de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías fíjense ¿qué dijo la profecía de Isaías anterior? que Dios se haga el entendimiento para que viendo no vea eso decía en Juan 12 pero aquí en Mateo 13 dice de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha endurecido o engrosado es la misma palabra dice el corazón del pueblo se endureció no dice que Dios le endureció el corazón ¿está entendiendo? si vamos a Hebreos capítulo 3 vamos a entender porque se endurece el corazón de las personas tanto del mundo como las personas creyentes aún pueden endurecer su corazón a un mensaje del Espíritu de Dios ¿sabe usted? usted también puede endurecer su corazón amigo de internet si usted es un creyente en Jesús usted también corre el riesgo de que el Dios de este mundo o de este siglo llamado Satanás sigue el entendimiento y usted deje de creer en el Evangelio de Jesús Hebreos capítulo 3 vamos a leer ¿ya lo tiene? dice el versículo 7 por lo tanto como dice el Espíritu Santo ¿quién dice? es el Espíritu que habita en ustedes mi hermano realmente la persona que quiere ser ignorante aún teniendo Cristo en su corazón realmente la persona que quiere ser este vivir como vivir y seguir viviendo en pecado aún teniendo el Espíritu de Dios dentro es porque quiere ¿me entiende? porque aquí dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús dentro de los muertos Romanos 8 es el mismo Espíritu que vivifica que le da vida a usted para que viva a largura de años y de días no sea sabio en su propia opinión ¿me entiende? dice el Espíritu Santo no endurezcas vuestros corazones ¿qué dijo el Espíritu Santo? que no endurezcamos nosotros el corazón entonces no es Dios el que lo endurece estamos entendiendo si el Espíritu o el Espíritu Santo se equivocó o le está dando la contra al Padre o está en contra del Padre ¿qué cree usted? o está diciendo el Padre dijo que él endurecía y se llevaba los ojos y endurecía los corazones pero yo el Espíritu Santo digo las personas son las que endurecen sus corazones ¿usted cree que se está oponiendo al Padre? si es el mismo Dios ¿si? no es como los seres humanos Dios no es como los seres humanos los seres humanos ¿sabía usted que usted como ser humano si se opone su Espíritu a su carne? pero a veces su carne le gana mi hermano ¿me entienden? si se opone al Espíritu a la carne eso dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 se oponen entre sí dijo la carne sus pensamientos carnales pues y los pensamientos que vienen y son puestos por ustedes es decir la palabra de Dios puesta en su corazón en su Espíritu se oponen entre sí pero entre el Padre y el Espíritu que era lo que no hay ninguna oposición porque dijo el Señor en el mismo capítulo de San Juan dijo están de acuerdo ¿cuántos saben que el Espíritu Santo viene a recordar lo que dijo Jesús? están de acuerdo ¿si? y nos iba a decir todo lo que oye el Espíritu Santo así es que cuando el Espíritu Santo viene y le dice no endurezcas si oyes hoy su voz no endurezcas tu corazón como en el día de la provocación ¿a quién se refería a los israelitas? nosotros somos los encargados de endurecer el corazón cuando decidimos no creer lo que está escrito muchas veces porque nos hace falta oír la palabra y otras veces porque la oímos y decidimos no creer ¿no entiende? pero el Espíritu Santo nos ha hablado en muchas ocasiones pero nosotros hemos sido tercos en nuestra propia opinión digo a mí me ha pasado que el Espíritu Santo dijo no hagas eso una vez que estaba jugando fútbol en la ciudad de los mochis en la congregación allá donde estábamos dijo el Espíritu Santo quítate los lentes para que juegues fútbol ¿qué cree que pasó? vino un balón me estrelló los lentes los quebró todo y me abrió una parte por aquí no quiero que le pase a usted mi hermano el pastor es que yo quiero pasar por sus propias experiencias entonces hágalo digo no me refiero a que se quite los lentes aquí hay otra cosa que el Espíritu Santo le diga que no haga entonces usted mismo hágalo yo le digo por experiencia me quedó muy claro le hago caso a la voz del Espíritu Santo en otra ocasión dijo el Espíritu Santo no conectes unos cables no eres electricista eres contador ahí están conectando los cables ¿entiende? usted dedíquese a lo suyo ¿sí? no quiere hacer el multiusos ¿o cómo se llama? el milusos entonces el Espíritu de Dios siempre nos va a hablar pero nosotros debemos ser sabios en escuchar su voz él nos va a decir lo que hagamos y lo que no hagamos él nos va a decir lo que está bien y lo que está mal pero nosotros somos los que decidimos mi hermano después no podemos decir no me funciona la palabra que habla el pastor mira me está yendo mal financieramente no me funciona estoy enfermo o no me funciona la palabra del pastor por esto y por lo otro luego nos venimos a quejar y cuando usted se queja del pastor se está quejando del señor porque se quejaban de Moisés en aquella época y hoy va a decir es el pastor el culpable no me está funcionando el pastor está mal pero nunca nos examinamos ¿sí? yo no puedo echarle la culpa al pastor Hughes de lo que me suceda a mí el Espíritu Santo habla por boca de él y depende que yo lo crea lo reciba y lo ponga en acción ¿cuántos saben cuántos saben que el pastor Ignacio Hughes nuestro pastor no es el culpable de que se mueran miembros de su congregación no es el culpable y se han muerto miembros de su congregación ahora es culpa del pastor y la palabra que el pastor dice se acaba de morir un oro en diciembre 51 años el hermano es culpa de su pastor él ha dado la palabra pero es responsabilidad de cada creyente que diga la creo en mi corazón y la pongo por obra ¿me entiende? no es culpa de los pastores pero en un momento dado si el pastor no tiene revelación y le va a enseñar toda religión entonces si tiene se unen el pastor y el feligrés para morirse más rápido pero cuando el pastor está dando una palabra de revelación mi hermano está hablando del Espíritu Santo y usted ponga atento su oído por eso dice el Espíritu Santo dice el Espíritu Santo si oyeres hoy su voz no endurezcas tu corazón usted no endurezca su corazón mi hermano le puede hablar por mi le puede hablar por un hermano pero también le puede hablar él literalmente en su corazón ponerle un mensaje en su corazón pero usted es el que va a decidir decir si le creo no le creo ¿me entiende? usted es el responsable después no diga que si le sucede algo aquí mi hermano sea enfermedad sea muerte sea pobreza no me eche la culpa a mí hoy le estoy hablando esto seriamente no me eche la culpa a mí ni a Cristo menos a Cristo hemos tratado hemos tratado de darle una palabra una buena palabra para que usted viva y su descendencia eso es el anhelo de nuestro corazón es que ustedes vivan y su descendencia no que mueran yo no tengo ni un negocio venir los domingos para acá con usted me podría quedar viendo por internet al pastor allá dando enseñanzas o podría irme a otra congregación sin tener ninguna responsabilidad más que predicar el evangelio como siempre lo he hecho pero sin embargo venimos a enseñarle la palabra pero para que la ponga por obra no para que se olvide no endurezca su corazón así es que ya por lo menos el Espíritu Santo nos dice la responsabilidad del que endurece el corazón es el feligres estamos entendiendo no es de la voz de Dios no es de la enseñanza de Dios no es de la palabra de Dios no es Dios no es el ministro que te está dando la buena palabra si me entiende así es que siempre va a ser responsabilidad de la persona ok el Espíritu Santo muchas veces nos ha hablado durante mucho tiempo pero nosotros somos los responsables de realmente decir señor te creo señor pongo en operación en acción lo que tú me dices tu corrección señor la pongo por obra en muchos casos el Espíritu Santo ha tenido que corregirme muchas a lo mejor actitudes de su servidor por ejemplo oraba menos antes ahora oro más y me uno con mi familia en oración estamos entendiendo mi familia esposa hija sin considerar suegros ellos ya no son mi familia son mi parentela estamos entendiendo ellos ya no son familia entiéndalo familia esposa esposo hijos suegros cuñados hermanos son parentela nada más si no lea génesis 12 habrán dejó a su padre y a sus hermanos y cometió un gran error se llevó a quien cree y que le causó problemas después estamos entendiendo por eso cuando yo les he hablado de que oren en familia no se distraiga usted si el Espíritu Santo le habló no sea terco o aferrado ore con su familia porque Satanás no duerme y vienen cosas que quiere destruir Satanás en su vida si yo le di ese mensaje hágalo no deje de orar no quiero levanta la mano cuánto hora no le puedo decir eso solamente cada uno de ustedes saben si tomaron a sus hijos y se pusieron a orar en familia cada uno de ustedes sabe nadie más lo sabe por favor pongamos oídos atentos al Espíritu Santo no queremos al rato oficiar funerales la verdad no vamos a enviar a los pastores Samuel y Elena a hacerlo en sustitución por favor yo no voy a ir de veras y no diga que soy mala onda es que el pastor no me ama porque no quiere oficiar mi funeral en el de mi familia no le advierto antes ¿por qué? porque no quiero que muera mi hermano y cualquier situación que se dé aquí de un funeral o algo los pastores Samuel y Elena van a estar ahí ellos comprometidos con el Señor y comprometidos con ustedes para apoyarles en todo momento en ese funeral para darles palabra consolarles pero su servidor yo doy la palabra preventiva no doy la palabra yo doy la palabra preventiva que lo va a librar de la muerte mi hermano ¿a qué voy a dar a su funeral? pues a decir el hermano la regó porque no entendió que cuando el Espíritu Santo le hablaba él le endurecía su corazón o la hermanita fulana tal no quiero eso la verdad ¿para qué? mejor yo le recomiendo que tome esta palabra previsiva y el poder del Espíritu Santo entrará en operación lo librará de la muerte prematura mi hermano usted no tiene por qué morir ¿estamos entendiendo? usted no tiene por qué morir así es que si yo le dije oren en familia háganlo no digan hermano no tengo tiempo de orar o tengo tiempo que no oro con mi familia pónganse a orar con su familia realmente si su familia es usted y su bisabuelita juntos ore usted y su bisabuelita pero haga caso a la voz del Espíritu Santo yo realmente se los digo en amor no creo que soy un pastor que me aferro a que se hagan mis ideales yo les digo en amor pero cada uno de ustedes decide usted decide usted decide vivir o morir usted decide ser realmente una persona que se manifiesta la bendición del Señor nosotros lo decidimos ok muy bien Hebreos capítulo 3 versículo 7 que dice el Espíritu Santo si oyeres hoy su voz no endurezcas tu corazón como en el día como en la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres que más dice me probaron y vieron mis obras 40 años que significa que el poder de Dios dejó de estar en operación eso es esas son las obras de Dios que su poder no entra en operación para sanar a alguien cuando ese alguien le da lugar a Satanás estamos entendiendo no entra el poder de Dios en operación la verdad es que no entra hermano no hace caso a la voz del Espíritu Santo endurece su corazón sale en vano una oración no funciona la oración así funciona solamente cuando estamos alineados al Espíritu de Dios alineados a su voluntad alineados y haciendo lo que Él nos manda hacer ¿sí? así es que nosotros depende ¿quién provocó a Dios? los israelitas probaron a Dios ¿cómo? usted lea nada más las desobediencias de Israel allá en el Antiguo Testamento léalas versículo 10 a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos significa que ¿qué significa vagar en su corazón? Señor hoy te creo mañana no te creo Señor tú me dijiste que hiciera esto pero no lo hago me vale un churro para nuestros amigos de Argentina y Colombia significa me vale un cacahuate y un cacahuate significa que me vale gorro y me vale gorro significa que no me importa eso de Jalisco salió Jalisco Sonora salió combinado muy bien entonces no realmente hagamos caso a la voz del Espíritu Santo luego dice a causa de lo cual dice el versículo 10 me disgusté contra esta generación y dije siempre andan vagando en su corazón decidamos no andar vagando en nuestro corazón mi hermano decidamos no andar vagando porque usted puede estar muy metido con el Espíritu Santo un día pero otro día puede estar chismeando con su vecino usted puede estar lleno del Espíritu Santo hablando en lenguas un día en la noche un viernes en la noche pero un sábado en la mañana andar hablando a otras personas usted puede estar muy lleno del Espíritu Santo un día pero el siguiente día decir Señor no creo que Tú eres mi sanador viene el dolor y lo primero es correr al médico en lugar de declarar Isaías 53, 4 y 5 o sea nosotros somos los que podemos decidir ¿me entiende? ¿entendió qué significa vagar en su corazón? que andan entre dos mentes la mente de Cristo y la mente natural y andan vagando ahí entra la mente natural de repente entra la mente de Cristo cuando usted está hablando la palabra y de repente dice yo creo que no puedo entra la mente carnal y luego entra la mente de Cristo por su llaga soy sano y luego entra la mente carnal etcétera etcétera ¿me entiende? no podemos andar vagando pensando una cosa u otra siempre debemos estar dice en sus caminos no han conocido mis caminos dice Señor por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo ¿cuál es la ira de Dios? solamente que no entra en operación la manifestación del Espíritu Santo no entrarán en mi reposo ¿qué significa? que murieron en el desierto ¿qué significa? que Dios no los pudo librar porque no quiso porque es malo no porque los destruyó no Dios no los pudo librar porque ellos no creyeron mi hermano no creyeron y decidieron no poner en operación su palabra decidieron no ser instruibles ¿cuántos saben ustedes que se ha ido Moisés al monte Sinai? ¿cuántos de ustedes saben? bueno ¿qué tiene que ver este tema con el avivamiento? mucho mi hermano porque el avivamiento si nosotros endurecemos nuestro corazón y no actuamos conforme a la perfecta voluntad de Dios este avivamiento en pocas palabras que ya está en nosotros pero que necesitamos activarlo no se va a activar si nosotros no nos ponemos las pilas ¿qué significa ponernos las pilas hermano de Colombia Argentina? que usted le eche ganas en pocas palabras le eche ganas a esto que le eche ganas a esto mi hermano que no ande jugando no andamos jugando mire el diablo ¿cuántos saben que no ande jugando la religión? el diablo no anda jugando mi hermano si usted anda jugando no le recomiendo que juegue porque con el diablo no se puede jugar a las canicas menos a las bombas menos a los accidentes no se puede jugar con el diablo yo no juego con el diablo yo sé que necesito cuidarme de mi enemigo ¿y sabe cómo? metiéndome en su palabra siendo recto en mi corazón recto en mi corazón y aún así Satanás llega aún así Satanás llega mi hermano a darme lata pero no no me destruye no me ha destruido Satanás porque el Señor me ha librado de todas el Señor lo librará a ustedes también pero es cuestión de que ustedes también entiendan este mensaje amigo de internet entiende este mensaje si no fue para ninguno de los que están aquí o endurecieron su corazón es para ti amigo de internet que me estás viendo luego dice el versículo 12 mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo ¿cuál es el corazón malo según la palabra? es el que es incrédulo corazón malo para apartarse del Dios vivo es decir incrédulo y aparte se apartan del Señor usted no se puede apartar del Señor sin él sin la fuente de vida usted no puede vivir aquí en la tierra porque Satanás siempre va a estar ahí si estando conectados a la fuente dijo el Señor Jesús mire dijo el Señor Jesús que los pámpanos o las hojas no pueden estar sin el ¿cuánto sabe que usted un árbol que está frondoso cuánto sabe que si le corta un brazo cuánto sabe que ese brazo no va a florecerse ¿seca o no? porque no está ¿a dónde? prendido o conectado con el árbol que le da vida usted no puede estar desconectado de Cristo y desconectado de Cristo significa que está desconectado de su palabra mi hermano desconectado de lo que Dios le ha enviado a hacer a usted y usted ha desviado su camino usted está desconectado vuélvase a conectar ¿cuál es el mensaje? que se vuelva a conectar otra vez ¿ok? que se vuelva otra vez a conectar mi hermano conectese a esa fuente no nada más preique el Evangelio no nada más salve personas actúe conforme a un creyente en Cristo Jesús para que al rato las personas del mundo que no conozcan a Cristo a través de su testimonio ellos van a creer en Cristo Jesús dice el versículo 13 antes exhortados los unos a los otros cada día ¿cada cuánto se deben de exhortar? cada día si alguno comete un error en el caso por ejemplo de las parejas si los dos estamos en Cristo si yo comete un error mi esposa me llama la atención si ella comete un error yo le llamo la atención es decir ni nosotros nos perdonamos hermano usted va a decir hermano a mi perdónemela aunque sea en esta la regué pero perdónemela no me digan nada si nosotros continuamente nos llamó la atención ¿cuánto más entre feligreses mi hermano? nos debemos de llamar la atención si usted está lleno del Espíritu Santo y alguien se la está regando si usted realmente es guiado y lleno del Espíritu Santo usted va a corregir a la persona no le va a seguir el juego ¿me entiende? hermano me quiero morir pues mueras hermano mire ya Dios lo necesita ya una flor en el cielo no le sigue el rollo si usted está lleno del Espíritu Santo le dice hermano tienes que creer lo que dice Isaías 53 4 y 5 que por la llaga las heridas de Jesús eres sano comienza a recibir esa unción ese poder y comienza a darle vida a través de tus palabras a tu cuerpo no se ponga de acuerdo en común acuerdo en algo ¿me entiende? en algo que no es bíblico no se ponga de acuerdo mi hermano usted se está uniendo en un yugo desigual cada vez que se une en acuerdo con una persona que no anda conforme que no anda ni habla ni actúa conforme la palabra usted se está poniendo en común acuerdo y está haciendo un yugo especial con ello de tal manera que usted va a dar más adelante la vida por ese hermano si ese hermano al rato se fue de la congregación y anda todo mal espiritualmente hablando usted lo va a seguir prefiero irme con el hermano porque el pastor lo trató mal me voy a ir con él mejor lo amo más al hermano al rato usted va a estar así no se una en yugo desigual mi hermano si no al rato va a seguir al hombre y no a Cristo Jesús ¿me entiende? Hebreos capítulo 3 antes exhortado los unos a los otros cada día entre tanto entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca ¿por qué? por el engaño del pecado mi hermano y cuando habla de pecado está hablando de todo lo que representa todo lo contrario a la fe todo lo que no proviene de fe es pecado dice Romanos capítulo 15 por ahí no recuerdo pero en Romano dice todo lo que no proviene de fe es pecado es decir todo lo que usted no habla fuera de la palabra mi hermano hermano es que me porto bien no peco ni siquiera volto a ver a las mujeres casi me pongo un velo en los ojos hermano cuando pasa una mujer traigo siempre un pañuelo y me lo pongo en los ojos y ya que se va me lo quito usted podrá actuar así mi hermano pero de eso de nada le servirá ese velito que se lo ponga en sus ojos que es lo que le sirve hablar la palabra lo que está en su corazón yo declaro que en el nombre de Jesús aunque esa mujer vaya con sus falditas yo declaro que yo la veo como Cristo la ve que necesita a Cristo Jesús en su corazón cuando usted comienza a hablar así somete su mente a la mente de Cristo ok muy bien dice versículo 13 se endurece la gente ¿por qué? por el engaño del pecado ¿estamos entendiendo? ¿por qué endurece la persona? por el engaño del pecado no porque Dios endurezca su corazón entonces lo que dijo en San Juan 12 37 38 que Dios endurecía sus corazones entonces no es cierto ¿verdad? ¿estamos de acuerdo? si no es un problema de interpretación de traducción de ese texto bíblico ¿si o no? el Señor Jesús cree lo que no se equivocó cuando lo dijo lo que pasa es que el que lo oyó los que lo oyeron los que dijeron después y le dijeron al al apóstol Juan a lo mejor que no está en ese momento al apóstol Juan después cuando escribió su libro a lo mejor este él percibió mal lo que el Señor Jesús quiso decir ¿si? pero Jesucristo nunca se equivocó tan es así que Mateo capítulo 13 no lo rectifica ¿estamos de acuerdo? ¿por qué se endurecen las personas? y luego en ese mismo contexto en esa misma historia habla de ángeles que están a su servicio como ministradores ¿qué significa? que si usted se deja engañar por el pecado y pecado no lo no lo meta nada más en cuestiones de que fornicación adulterio no lo meta no lo enfoque en eso mi hermano pecado es todo lo que no proviene de fe si usted un día habló y dijo por la llaga de Jesús soy sano y de repente cambió de opinión dijo a lo mejor Dios no me quiere sanar usted mismo ya está pecando en ese momento porque lo que dijo no provenía de fe si digo hablando en ese contexto en ese sentido muchos de nosotros hemos errado mi hermano y pecado significa errar al blanco errar lo que está escrito cuál es el blanco perfecto Jesús y su palabra y usted erra al blanco cada vez que no habla algo que proviene de fe si lo dice versículo 14 hebreos 1 perdón hebreos 3 dice el versículo 14 porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio entre tanto que se dice si oyeres soy su voz no endurezcas vuestro corazón como en la provocación quienes fueron los que habiendo oído habiendo que oído habiendo que oído lo oyeron ellos oyeron la ley de Moisés oyeron las tablas que el Señor le dio al Moisés en el monte Sinaí ellos oyeron nuevamente quienes fueron los que habiendo oído dice y todo que oyeron le provocaron no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto estuvo el Señor disgustado pero él nunca los mató se ha dado cuenta de lo que dice aquí él no los destruyó estuvo disgustado cuantos años que feo que se diga cuando usted se vaya al cielo mi hermano que diga el Señor hermanito querido tuve 40 años molesto contigo porque nunca cambiaste la actitud cuando el pastor te dijo que cambiaras 40 años duraste ahí dando lata 40 años así es que a usted le quedan todavía 35 si usted fue de los que inició con nosotros hace 5 años todavía 35 años más el Señor tendrá misericordia usted pero esos 40 años a los 40 años mi hermano 40 años que duraron eso en el desierto comenzaron a caer muertos los de Corea vean que se abrió la tierra y cayeron muertos o sea 40 años no duraron todos está entendiendo hasta el mismo Moisés todavía murió antes de los 40 años que estuvieron en el desierto ni siquiera pasó a la tierra prometida mi hermano que mejor que usted pueda pasar realmente a la tierra que fluye leche y miel cual es vivir la bendición aquí en la tierra vivir largura de años y de días ser sano de enfermedades vivir en salud divina largura de años y de días 120 años ser saciado de la bendición del señor que mejor porque permitir que el señor se disguste conmigo cuando yo puedo vivir en la bendición porque permitirlo yo decidí no permitirlo mi hermano yo decidí no permitirle que satanás me engañe con sus mensajes subliminales decidí porque porque yo si quiero vivir más de los 40 años y no quedar en el desierto sino pasar a la tierra que fluye leche y miel que es la manifestación de la bendición que ya les mencioné ahorita largura de años y de días 115 años y allá anda el pastor se ha ido todo enseñando y muchos diciendo que ya se vaya hombre y otros diciendo que bendición que ese abuelito bisabuelito venga y nos hable de la palabra a pesar de que a lo mejor no habla con la misma fluidez que hablaba cuando tenía 40 años pero está ministrando y el poder de Dios cae en ese lugar se manifiesta del Espíritu Santo y comienza a levantarse paralíticos 116 años diciendo lo mismo 117 años lo mismo 118 años empieza a comenzar a despedir de las congregaciones de toda la tierra 119 años todavía comienza a despedirse de su propia congregación y por último en los últimos meses se despide su familia hijos nietos bisnietos tataranietos y ya se va después de navidad para no hacerles pasar una navidad triste estamos entendiendo eso es la perfecta voluntad de Dios pero como le digo si queremos realmente una manifestación de poder del Espíritu Santo fluida aquí en Jalisco necesitamos realmente atender a la voz del Espíritu Santo y no endurecer nuestros corazones mi hermano podemos endurecer de mucha manera el corazón pero no no lo hagamos así en primer lugar porque hermano pero si cierro mi corazón nada más pararé el avivamiento si usted lo piensa así está bien que pensemos en que puede parar el avivamiento el problema es que le dé lugar a Satanás y le destruye su cuerpo ese es el problema pero hermano si 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 no estoy de acuerdo con el avivamiento hermano entonces usted está en contra de Dios porque Dios ¿cuántos saben que el Señor quiere el avivamiento? en manifestación ¿eh? el avivamiento ya está en sus corazones pero lo quiere en manifestación ¿me entienden? en manifestación entonces ¿qué pasa si alguno de nosotros se opone al avivamiento? está destruyendo la obra de Dios aquí en la tierra mi hermano y si usted destruye la obra de Dios ya no hay más que hacer imagínese ponerse directamente con Dios Señor yo voy a hacer lo que yo quiera no me importas tú mi decisión es la más importante y a ti no te tomo en cuenta Espíritu Santo eso es muy fuerte mi hermano muy fuerte es muy fuerte yo le digo no quisiera que les pasara la ananía y Zafira porque tal una aplica para este tiempo ahora no le estoy metiendo miedo solamente yo póngase alerta velad y orad mi hermano para que no entres en tentación tentación no nada más es pecado sexual para que me entienda tentación usted puede ser tentado a muchas cosas voy a ser tentado hermano a comerme cinco lonches de cerdo ¿me entienden? digo podemos ser tentados a eso ¿no? si usted se los come viendo unas cinco películas con una Coca-Cola bien helada bien a gusto usted comiendo cinco lonches yo pude hacer el intento y si me comieron los dos pero cinco sería como ver todo el día tele y llevarme comiendo lonches digo usted lo puede hacer pero ¿cuántos saben que va a dañar su cuerpo? va a dañar su cuerpo pero usted puede caer en tentación en ese sentido ¿si me entienden? o sea hay diferente tipo de tentaciones no lo veo todo cuando uno habla de tentación creen nada más en que va a pasar una mujer y me va a tentar como José no, no es eso pueden ser muchas tentaciones ¿ok? tentaciones a no hablar la palabra tentaciones a hablar lo que yo pienso mis sentimientos ¿si me entienden? debemos de madurar mi hermano en la palabra madurar si alguno de ustedes se siente ofendido en esta mañana por lo que he hablado usted tiene que madurar y decir en lugar de decir me voy de la congregación porque el pastor creí o sentí que estaba hablando de mí en ese momento yo no estoy hablando de nadie en particular mi hermano solamente le digo que necesitamos y yo en lo personal estoy poniendo en práctica y lo quiero poner en práctica esto que estoy oyendo porque en primer lugar el Espíritu Santo me ministra a mí a su servidor antes que ustedes me ministra a mí entonces yo no quiero darle lugar a Satanás el Señor me está hablando primeramente a mí antes que ustedes yo no soy de los predicadores que le va a hablar a ustedes y yo no hago nada entonces sería un hipócrita y ustedes tendrían todo el derecho a reclamarme pero si yo le digo por ejemplo 10 mil ofrendas porque yo lo hago si yo le digo que he pasado algunas enfermedades sin tomar medicina es porque yo lo hago y no porque emite al pastor Ignacio Hughes porque el pastor también así trabaja pero se ha habido otras ocasiones en que si me tomo una pastilla porque ya de plano no aguanto pero ha habido ocasiones en que no tomo nada y sano con la pura palabra pero estamos en un proceso no por eso me condena y digan ay pastor ya tomo pastillas usted no es de fe olvídese ya eso ¿entiende? olvídese es normal mientras no tenga la suficiente fe pero si usted puede actuar conforme a la palabra dice ella 53, 4 y 5 hágalo si puede sustituir la pastilla y se puede aguantar el dolor una semana 15 días entonces actúe en Isaías 53, 4 y 5 llegará el momento en que el dolor se vaya no puede permanecer toda la vida ¿ok? pero si usted es como yo que no aguanto 15 días el dolor pues tómese la pastilla ¿quién lo va a condenar? nadie pero si puede aguantarse 15 días con el dolor entonces actúe en fe ¿si o no? digo yo he salido de dolencias a través de la palabra sin tomar pastillas he salido de de problemas de infección de garganta de gripa de temperatura he salido sin tomar una sola pastilla he salido pero tenemos que actuar en fe en pequeñas enfermedades para que si Satanás un día le quiere traer una enfermedad fuerte usted salga así mire rápido tenemos que comenzar a actuar en lo pequeño yo salí ya para la gripa para la gripa ya no tomo antibióticos no tomo para la temperatura no tomo para que se quite la temperatura pero esas son enfermedades mínimas en comparación enfermedades fuertes ¿me entiende? pero ya no tomo nada en automático el día de ayer traía dolor de garganta como infección el día de hoy ya no traigo nada y no tomé ninguna pastilla estamos entendiendo o sea tiene que pesar por lo poco para que cuando venga algo fuerte usted esté muy fuerte en la fe y pueda hablar la palabra dice el Señor en Hebreos capítulo 3 versículo 17 y con quienes estuvo disgustado 40 años no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto ¿cuántos saben que murieron esas personas? ¿por qué Dios no pudo hacer nada con ellos? porque no creyeron fueron desobedientes a su palabra ¿qué? versículo 18 y a quien juró que no entrarían en su reposo sino aquellos ¿qué? desobedecieron mi hermano que desobedecieron lo que está escrito en su palabra que desobedecieron que no adoraran a otros dioses empezaron a adorar ¿a quién? a Baal y no sé qué otros otros dioses tienen ellos las imágenes de acera y no sé qué más Moloc entonces empezaron a adorar dioses paganos ¿cuántos saben que desobedecieron de adorar al único rey al único dios? ¿por qué no pasaron a la tierra? porque Dios los mató no porque Satanás los destruyó versículo 19 y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad que feo y 40 años dice que estuvo con ellos insistiéndoles 40 años les dio maná en el desierto alimento y ellos dijeron ese alimento fastidioso les fastidió el alimento el maná les envió luego palomitas en el aire para que hicieran palomitas asadas les fastidió todo eso entonces ¿qué significa que no estaban conformes con Dios? no estaban conformes con lo que Dios les proveía no estaban conformes con lo que Dios quería ni con lo que Dios tenía para ellos ¿verdad? pudiendo pasar la tierra prometida en una semana o 15 días 40 años duraron ¿por qué? por incrédulos y por desobedientes así muchas veces no pasamos a la tierra prometida que es la manifestación de la bendición mi hermano por incrédulos y por desobedientes porque no entendemos que tenemos que hacer caso a lo que Dios dice pero no en el sentido de que Dios me regañe y quiere que haga esto no hágalo por amor por fe creyendo que Él es un Dios realmente que manifiesta todo y perdona todo y tiene todo para nosotros en abundancia créalo que a veces es difícil decir creer creer realmente lo que Dios dice en su palabra pero tenemos que comenzar a creerlo si usted no lo cree tiene que comenzar a creerlo ¿por qué estos hombres no pudieron pasar a la tierra prometida? ¿por qué no hubo un avivamiento por decirlo así en el pueblo de Israel? ¿por qué no hubo en esa época todo eso? porque muchos fueron incrédulos y muchos de su obedeción lo que está escrito ¿por qué no hay una mayor manifestación en los lugares del Espíritu Santo? porque a pesar de que tengamos la fe suficiente mi hermano pudiésemos ver milagros más impresionantes paralíticos levantarse de todo tipo si estuviéramos en unánimes todos creyendo lo mismo creyendo lo mismo de su servidor por decirlo así si todos creyésemos lo mismo de su servidor estuviésemos unánimes viéramos una manifestación tremenda del poder de Dios pero muchas veces no se ve porque muchos no están de acuerdo en muchas cosas puede ser en una parte de la palabra o en otras cosas a lo mejor muchos no estamos unánimes y eso unánimidad esa falta de unánimidad no va a permitir que se manifieste el Espíritu Santo y no va a permitir que vengan multitudes porque porque ni nosotros tenemos ni nosotros nos podemos amar y unir ¿cuántos somos? son un grupo de 30 personas no nos podemos unir nos podremos unir 3 mil personas no cuando no nos unimos 30 así es que gracias a Dios yo si estoy unido con 3 personas Padre Hijo Espíritu Santo más que al Pastor únase a la Deidad dice que ya está unido pero usted toma la decisión de unirse ¿y cómo se va a unir? si la Deidad habita dentro de usted ya está dentro de usted la Deidad pero ¿cómo se va a unir usted a la Deidad? estando en común acuerdo con lo que Cristo dijo póngase a pensar siempre ¿qué es lo que quiere Cristo en esta ¿qué es lo que quiere Cristo ahorita en este momento? que lleguen más personas sean sanos y sean libres del infierno ¿sí o no? únase a esa visión siempre ponga la visión de Cristo antes que su propia visión ponga la visión de Cristo antes que su propia decisión la decisión de Cristo ¿qué quiere Cristo en esta circunstancia? Señor ¿es correcto Espíritu Santo que yo haga esto? ¿Espíritu Santo es correcto que yo tome esta decisión? ¿Espíritu Santo es correcto esto? usted acuérdese la enseñanza que nos dio el Pastor Samuel que debemos ser guiados por el Espíritu Santo y tomándolo en cuenta pequeñas decisiones ¿Espíritu Santo es correcto que maltrate a mi niña Melanie y le pegue tres cintarazos? ¿qué decía el Espíritu Santo? ¡yes! ¿me entiende? es importante todo eso mi hermano tome en cuenta el Espíritu de Dios si no usted va a andar deambulando como dijo en el pueblo de Israel va a andar ¿cómo dice en su corazón? vagando en su corazón siempre porque no tome en cuenta el Espíritu de Dios él es su guía Romanos 8 dice todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios significa que el que no es guiado por el Espíritu de Dios ¿qué es? un hijo bastardo ¿deja de ser hijo? no, pero sigue siendo un bastardo y dice Hebreos 12 nos dice mi hermano que si no aceptamos la disciplina del Señor somos como si fuésemos unos bastardos ¿nos vamos a ir al cielo? sí pero como unos hijos en pocas palabras que el Señor no nos toma en cuenta usted deje de seguir por el Espíritu Santo él nunca le va a fallar mi hermano el Espíritu de Dios nunca le va a fallar además el Espíritu Santo nunca va a promover que usted haga cosas malas cuando usted diga en este momento estoy en este hotel con la hermana fulana Espíritu Santo es correcto ¿qué cree que le dice el Espíritu Santo? no es correcto salte inmediatamente como José salte inmediatamente pero no el Smith el José el de la Biblia el soñador porque el Smith era tremendo ¿me entiende? porque ese rato dice como José Smith va a preguntar usted ¿está entendiendo? ¿sí sabe quién es José Smith? el líder de los mormones que me entienda ¿sí? Mateo capítulo 13 estamos entendiendo entonces que no es el Señor el que endurece los corazones cada persona endurece su corazón y eso ¿saben una cosa? que cuando endurecemos el corazón Satanás viene y nos ciega el entendimiento no sé si está captando esto pero es muy muy importante esta palabra cuando usted cierra su corazón a no creer y poner en práctica lo que está escrito Satanás ciega su entendimiento 2 Corintios 4 4 dice que el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos o los que decidieron no creer Satanás sigue el entendimiento si usted dice algo usted decide que no quiere creer hermano yo no quiero creer en este avivamiento no me importa y lo voy a obstruculizar cada vez que pueda ¿sabe qué va a traer Satanás? va a cegar su entendimiento y cada vez va a estar entenebrecido su entendimiento ¿sabe qué va a hacer Satanás a fin de cuentas? le va a destruir a usted porque la obra del Señor siempre va a seguir adelante la obra del Señor no se va a parar creanlo que no se va a parar y Dios mismo es el encargado de esta obra no su servidor el Espíritu Santo es el encargado de esta obra mi hermano cualquier cosa que usted tenga reclámele al Espíritu Santo ¿ok? cualquier cosa que usted tenga contra su servidor diga al Espíritu Santo es correcto lo del Pastor no estoy de acuerdo entonces lárgate a esa iglesia y vete a otro donde deslata eso lo decía el Espíritu Santo mi hermano con esas palabras le voy a decir más bonito hijo mío si no estás de acuerdo con la visión del avivamiento hay muchas congregaciones en Jalisco donde puedes ir a rascarte la panza y que el Pastor siempre te dé por el lado y siempre al recibir tus diérmos el Pastor va a estar contento de ti así es que permanece en otro lugar hijo mío si no estás de acuerdo con la visión del Pastor en tu iglesia vete para otro lado hijo mío pero no estés dándole lata al Pastor porque yo lo puse ahí para que él trajera el avivamiento a Jalisco usted lo puede creer si usted lo cree entonces forma parte de la visión si no cree que el avivamiento vino aquí o viene a Jalisco en manifestación para mucha gente a través de sus servidores ahí se cree muy especial Pastor seguramente el avivamiento va a venir por usted es Satanás hablándole en ese momento ahí le está hablando Satanás mi hermano ¿sabe que hay otras iglesias de palabra fe aquí? ¿sabe que si las hay? pero no van a Plaza Tapatía el Pastor no se presenta en Plaza Tapatía a predicar ¿sabe por qué? porque la corbata la traen muy arriba ¿qué necesidad tenía yo el domingo andar ahí como loco predicando? la locura de Cristo obviamente ¿qué necesidad tengo de ir los sábados a las 5 de la tarde? y que la gente se me quede mirando como un bicho raro tengo necesidad digo yo puedo venir nada más aquí enseñarles a ustedes ustedes que si no me ven raro pero ahí en Plaza Tapatía tendré una necesidad no no cualquier Pastor me tocó ver a Pastores realmente con todo su equipo y su congregación ministrar en Plaza Tapatía pero no todos los pastores pregúntele al otro pastor de Palabra Fe aquí si va a ir ahí a Plaza Tapatía a predicar pregúntele Pastor ¿puede ir usted a Plaza Tapatía a predicar? pregúntele no mi hermano porque ellos ya tienen una categoría una categoría mi hermano nunca debemos de perder siempre estar con la gente predicándoles nunca debemos de perder eso nunca debemos de perder la esencia por lo cual Cristo nos llamó aquí ahorita estoy a lo mejor en Plaza Tapatía ahorita el hermano a lo mejor está aquí en la plaza pero al rato el hermano va a estar en estadios y su servidor también porque hemos sido fieles en predicar en la calle tan sencillo como eso mi hermano creo que no es fácil agarrar un micrófono enfrente de mucha gente no es fácil digo aquí es fácil ¿no? pero allá en Plaza Tapatía pero sin embargo mi hermano sabe una cosa no le estoy hablando de mí sino le estoy hablando de que lo tengo que hacer por amor a la obra de Cristo o sea yo mengo para que el Señor sea el que sea manifiesto en Plaza Tapatía no me importa que me traten de loco a mí siempre y cuando crean en Cristo Jesús por lo menos uno que crea mi hermano ya no me importa que me traten a Lucas ¿sí? entonces entienda los términos no sea tampoco se vaya entienda entendamos los términos ¿sí? cuando digo por lo menos significa que quiero más ¿ok? entienda la frase esa es mi expresión por lo menos significa que quiero más si digo por lo más es lo máximo que alcancé y es lo máximo que quería pero como quiero más digo por lo menos ¿entiende la frase o no? necesita entender la frase mi hermano no nada más hablar frase porque otro lo dijo entiéndalas por lo menos significa que quería usted más ¿sí? mínimo significa que usted quería más y alcanzó a alguien quería 100 usted iba por 200 pero alcanzó a uno mínimo mínimo significa que usted está partiendo de una base porque quiere más ¿sí? entiéndalo por favor cada vez que usted escuche una frase de su servidor de un ministro por favor analízela examínela y diga ¿por qué la está diciendo? ¿por qué dice usted esa frase? yo siempre digo mínimo porque quiero más mínimo mil personas pero quiero 10 mil mínimo logramos mil en 5 años pero quiero 10 mil necesito alcanzar la meta por lo cual el Señor me ha mandado aquí en la tierra al supremo llamamiento de Dios por eso dice el apóstol Pablo no pretendo haberlo alcanzado ya si lo escuché esa frase que significó de que hablo ahí mínimamente estoy haciendo esto dijo ¿sí o no? no pretendo haberlo alcanzado ya pero prosigo para alcanzar la meta ¿sí? es importante entender mi hermano que necesitamos formar parte de este avivamiento necesitamos formar parte realmente de lo que Cristo tiene para aquí y para Jalisco pero nosotros todos somos los encargados digo yo puedo ir a predicar a Plaza Tapatía pero si van 10 a predicar a diferentes lugares ¿cuántos saben que vamos a alcanzar más personas? ahora ¿por qué va a su servidor a Plaza Tapatía? porque a lo mejor ya no hay nadie más que pueda ir de aquí pero si alguien me dice pastor yo voy y aquí hay un grupo aquí predicando pero yo voy a Plaza Tapatía yo le cedo el lugar mi hermano ¿sí? entonces deberemos entender que realmente es lo que quiere Dios en ese tiempo Marcos capítulo 13 y terminamos con esto Mateo 13 versículo 14 de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha endurecido ¿cuántos saben que es el mejor texto en lugar de Juan 12? en lugar de Lucas 8 ¿cuántos saben que es el texto va más ubicado con lo que leímos de Hebreos 3 ¿sí o no saben? es el que coincide para que me entiendan porque el corazón de este pueblo se ha endurecido y con sus oídos oyen ¿cómo? pesadamente pesadamente significa que son tardados en entender la palabra no sé no sé si a usted le pasó pero a su servidor me pasó cuando recién llegué a Cristo tardé en que se me grababa un texto bíblico Dios mío era para mí como si quisiera aprender chino mandarín un texto bíblico mi hermano no podía mi mente estaba súper pesada pero gracias al Señor el poder del Espíritu Santo me dio esa sabiduría para aprenderme textos bíblicos y usted también no sé si le pasó al principio pero a mí me pasó o sea a lo mejor soy el único extraterrestre en ustedes pero posiblemente nada más a mí me ha pasado a ustedes no o si lo aprendieron a la primera ustedes ¿sí? ¿no? ah bueno entonces ya no soy el único extraterrestre y han cerrado sus oídos dice para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen ¿de quién está hablando? diga de mí ¿de quién está hablando? para mí es eso es para mí bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos ¿por qué? porque oyen ¿a quién se refirió? a los seguidores de Jesús ¿a quién se refirió? a aquellos a los cuales se iba a manifestar para sanarles aquí dice pues si usted lo lee y yo lo sane si leyó el versículo anterior el 15 Mateo 13 15 y yo lo sane dice el financió no entonces dice el 16 pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque con los ojos que ven y con los oídos que oyen ustedes van a recibir sanidad en todas las áreas de su vida no nada más en su cuerpo sanidad en sus finanzas sanidad en su cuerpo para que viva a la altura de años y de días sanidad en su familia sanidad en su corazón para que tengan paz siempre ¿si? por eso yo soy bienaventurado no sé usted pero yo soy bienaventurado por eso porque yo veo soy de los que veo abro mis ojos y veo lo espiritual abro mis ojos espirituales y oigo lo espiritual que es su palabra 17 porque de ciertos digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron mi hermano Moisés hubiese hubiese deseado estar sentado ahí donde está usted en ese momento Moisés hubiese deseado estar aquí para ver los milagros creativos que está haciendo Dios así es que no permita que venga Moisés y se sienta en su lugar y usted se vaya al cielo antes de tiempo ¿me entiende lo que le digo? no permite usted irse con Moisés antes de tiempo porque Moisés ¿qué cree que le va a decir? yo deseaba estar en tu lugar en la tierra pero me tocó venir en otra época yo deseaba estar en tu lugar en esta época en este tiempo y tú ni siquiera imagínese tú ni siquiera estás haciendo lo que debes de hacer ni la voluntad perfecta del Señor entonces realmente el ayudamiento viene como una actitud interna mi hermano en nuestros corazones primer lugar un deseo ferviente de la manifestación del Espíritu Santo segundo viene a través de la misericordia que mostró Jesús y la misericordia que Dios mostrará a través de sus corazones que hay en sus corazones vendrá a través de la benignidad que ustedes puedan mostrar es decir no nada más ver al enfermo sino ir a ministrarle mi hermano ahora han dado por decirlo así desatado como nunca antes mi hermano veo un paralítico inmediatamente le doy una tarjeta y le empiezo a hablar cuando estaba cenándome el otro día unos tacos de una persona me sirvió estaba él sirviéndose sus cebollas y sus cosas y yo estaba haciendo fila y el Señor muy amablemente empezó a agarrar y empezó a echarme a mis platos le digo usted está sembrando en buena tierra el Señor le va a manifestar una bendición abundante le estoy hablando a todo el mundo mi hermano hable de todo el mundo así como la primera vez que recibió a Cristo Jesús andaba como loco hablándole a sus amigos usted su servidor también pero más adelante nos callamos callamos y no hablamos háblele a sus compañeros de trabajo mi hermano muchas personas el día de hoy que veníamos en la mañana es muy fuerte el día de hoy vimos una persona colgada en un árbol ahí léalo en su usted que ve mucho las noticias y todo ese rollo el tráfico ZMG por lo menos digo vea usted había una persona colgada ahí en un árbol antes en Juan de la Barrera y Periférico no Juan de la Barrera no es cierto 5 de mayo Periférico allá por Zapopan antes de Vallarta antes de la salida a Vallarta mi hermano ahí estaba colgada y todavía mi familia se le quedó mirando mira yo creo que esa persona está orinando está parada ahí no estaba colgada estaba colgada era una mujer aproximadamente no sé 40 50 años pelo rubio no sé más joven como unos 30 años pelo rubio es decir su pastor anda en mi totero también ahí viendo pues para que me entienda pero sabe una cosa que quería ver en ello que me estaba mostrando el Espíritu Santo que muchas personas están colgando muchos porque no aguantan la opresión de Satanás mi hermano y mientras tanto en las iglesias reuniéndose a los hermanitos gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya y la gente colgándose en los árboles yéndose al infierno sin Cristo y otros hermanos peleándose uno a otro como perros y gatos en congregación puede ser aquí no en congregaciones en otras congregaciones peleándose uno con otros y personas colgándose yéndose al infierno eso es lo más triste y es la verdad que en muchas iglesias está lo mismo no tiene que ser entre nosotros dijo el Señor Jesús pero entre vosotros no será así usted tenga la misericordia de Cristo tenga la misericordia de Dios y la misma bondad de Dios para salir y rescatar a una persona que a lo mejor en ese día estaba a punto de morir en ese día estaba a punto de suicidarse mi hermano recuerden la historia que les conté de un niño que una persona que estaba a punto de colgarse pues hoy vi a la persona colgada ahí hoy vi a la persona colgada y me dio más coraje contra Satanás si a usted le va a agarrar un coraje mi hermano contra un hermano y que se quiera pelear por la actitud de un hermano agárrele coraje a Satanás y póngase predicar el evangelio y rescate a más personas del infierno ese es el coraje que le da a usted mi hermano por eso yo decidí porque oramos por una persona y se murió su bebé porque vi esa persona colgada y por muchas personas que a lo mejor no han creído y que se les ha predicado y he visto muchas personas que han muerto me da más coraje contra Satanás mi hermano y más tengo que predicar el evangelio y más tengo que orar por los enfermos y más tengo que liberar a personas enfermas y que se van al infierno su coraje debe estar contra Satanás mi hermano reflexione eso si el Espíritu Santo reflexione si el Espíritu Santo cree que le habló esta mañana y no fue su pastor carnal o fue el Espíritu Santo créalo usted tómalo como usted quiera o es el pastor carnal o es el Espíritu Santo créalo vi una persona colgada literalmente colgada de un árbol literalmente me dio mucho coraje mucha furia y dije el sábado voy a estar en Plaza Tapatía desde las cuatro y media predicando y rescatando personas que están a punto de morirse y que se están yendo al infierno esa misericordia mi hermano debemos de tenerla todos hay muchas personas que están yendo al infierno yo pude haber sido a lo mejor alguien que le compartiera a esa mujer pero sabe por qué a muchos no se les comparte porque muchos no hay muchas iglesias que salen a compartir mi hermano no hay muchas iglesias pero nosotros debemos ser de la iglesia que no nada más venimos y nos sentamos a nutrirnos de la palabra sino que también salimos a llevar el Evangelio de Cristo Jesús no nada más a esta ciudad no nada más a este estado sino a todo México a las naciones algún día iremos pero tenemos que empezar por la persona por el vecino por la persona que está a un lado de nosotros en el trabajo o alguien librarlos mi hermano no sabe el coraje que me hace es que veo una persona así muerta sobre todo cuando la veo físicamente pero bueno nosotros somos los que decidimos predicamos el Evangelio como como dijo el apóstol Pablo muchos lo predican por ganancias honestas si yo lo predico dice si no lo predico me ha sido impuesta la obligación de predicarlo somos los que reconciliamos al mundo con Cristo no los que nos llevamos metidos en una sola lugar en una iglesia y sin salir al mundo háblele a sus vecinos a su familia diga hermano ministro a una familia y tenía a la señora una pierna hinchada del miércoles para acá ya no tiene nada la señora gloria al señor y recibió al señor Jesús en su corazón eso es realmente lo que quiere el señor mi hermano de antemano venimos a esa tierra con esa finalidad venimos a esa tierra con esa función y yo sé que Satanás tiene cuando nosotros tomamos las decisiones hermano Satanás no tiene nada en nuestras vidas nada en nuestras vidas pero nosotros no seamos los que bloqueamos este avivamiento sino al contrario siempre andar predicando el evangelio yo ya decidí a cada persona que vea con necesidad por lo menos física que se vea en apariencia hay muchos que tienen mucha necesidad espiritual yo lo sé pero por lo menos a los que veo físico lo veo y en ese momento les hablo de Cristo estamos realmente aquí somos luz aquí en la tierra y debemos seguir permaneciendo como luz no participemos con las obras de las nieblas nada nos queda en lugar de abrir nuestra boca para maldecir a un hermano o alguien abramos nuestra boca para bendecir al mundo que está sin Cristo póngase de pie y vamos a exaltar al Rey de los Reyes Señor de los Señores y yo le recomiendo por favor si usted no ve noticias le recomiendo que vea esa noticia ya si no les conmovió la palabra que le habló el Pastor del Espíritu Santo que venía por el Pastor vea esa imagen de esa persona colgada y si apareció en las noticias si usted no está acostumbrado véalo no porque quiero que vea las noticias continuamente ni porque la noticia le va a servir pero si eso le va a ayudar a que entienda que realmente tenemos que ser luz aquí en la tierra véala le autorizo para que vea la persona colgada en ese árbol yo lo vi en vivo Padre te damos gracias en este tiempo Señor porque eres bueno porque eres fiel a tu palabra Señor te exaltamos te bendecimos y te damos todo el honor Señor estamos aquí Señor para ser Señor dignos de tu gloria y dignos de la manifestación de tu gloria Señor te damos gracias porque hasta el día de hoy tú nos has rescatado Señor de la muerte prematura y de la enfermedad Señor nos has librado prueba de ellos que estamos de pie Señor aquí decidimos creer tu palabra Señor y no endurecernos su corazón como en el día de la provocación Señor cuando te provocaron aquellos hombres yo decido no provocarte a ti Señor ser sutil al mensaje que tú me des Espíritu Santo a la instrucción más mínima yo pondré atención Señor y haré lo que tú me digas cualquier cosa que tú me digas yo lo haré Señor he venido aquí a la tierra para participar contigo Espíritu Santo para deshacer las obras del diablo estamos aquí con esa finalidad Espíritu Santo tú lo sabes más que nadie Señor conoce nuestros corazones tú sabes que nuestra función Señor no nada más es con la iglesia sino nuestra función es ir con los del mundo con las personas que no te tienen con las personas que están a lo mejor a punto de suicidarse a ellos queremos llegar Señor queremos ser luz en medio de las tinieblas Señor queremos realmente ser participantes de tu herencia Señor gracias por darnos la naturaleza divina Señor esa naturaleza declaro que fluye en cada uno de nosotros en vana de nuestros corazones para que el mismo sentir que hubo en ti Señor esté en nosotros para que la misma misericordia que estuvo en ti Señor ministrando y rescatando personas del infierno y ministrando enfermos rescatándolos de la enfermedad sea la misma misericordia Señor que se manifieste a través de tu servidor a través de mis hermanos que están aquí escuchando tu palabra Señor te doy gracias porque has sido bueno porque has sido fiel Señor yo decido Señor rescatar a las personas que están sin ti Señor en el mundo yo decido acudir a lo que tú me digas y tú me dices que vaya al fin del mundo para predicar a alguien que necesita de ti Señor yo lo haré yo lo haré Jesús yo lo haré Espíritu Santo ser obediente en las cosas mínimas Señor para que no me pase como el pueblo israel que no te obedecieron Señor y que por su incredulidad no pudieron pasar a la tierra prometida yo decido Señor ser un creyente en ti y ser obediente a ti tu palabra Señor porque no quiero caer en el desierto yo quiero ver esa tierra prometida la manifestación de la bendición aquí en la tierra Señor decido Señor seguirte a ti Jesús yo decido seguirte a ti Señor gracias por darme vida y vida en abundancia yo llevaré esa vida que me has dado la llevaré con los que no tienen vida Señor esa luz que me has dado la llevaré Señor con los que no tienen luz con los que andan en tinieblas Señor ese poder sanador que ya está sobre mi vida Señor yo lo transmitiré a los que están necesitados y están enfermos Señor lo haremos porque te amamos primeramente a ti porque amamos tu palabra y porque decidimos ser creyentes y no incrédulos Señor te doy gracias porque a través de la fe quito toda venda de incredulidad y Satanás no puede cegarme para no ver tu palabra Señor Satanás no puede cegarme para no oír y entender tu palabra Señor te doy gracias porque mi corazón no se endurecerá Señor a tu palabra sino yo haré todo lo que tú me digas Espíritu Santo yo haré todo lo que tú me digas Espíritu Santo yo lo haré en el nombre de Jesús que sin Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna nos perfeccione y afirmar y afirmar la gloria y establecerá a Él sea la gloria a Él sea el imperio por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos los siglos de los siglos de los siglos de toda gracia mucha amor a su gloria eterna Desperfeccioné Día firme Esta Y esta A Él Sea la gloria A Él Sea el imperio Por los siglos De los siglos A Él Sea la gloria A Él Sea el imperio De los siglos De los siglos De los siglos Tú lo puedes creer en tu corazón Y lo hablas con tu boca El Señor Jesús hará que renazcas de nuevo Que tu espíritu nazca Y podrás percibir la presencia del Espíritu de Dios Y podrás pasar de muerte a vida Gracias Padre Celestial En este día Repite conmigo Señor Jesús Yo decido creer a tu palabra Yo creo Que tú moriste por mí en esa cruz Que derramaste tu sangre Que bajaste a los abismos Tres días y tres noches A morir A morir y a sufrir por mí Resucitaste el tercer día Y estás sentado a la diestra Del Dios Padre Señor Jesús En este momento Abro mi corazón Para que tú entres a mi vida Te recibo Según San Juan 1.12.13 En mi corazón ahora Señor Jesús Yo creo que soy engendrado de ti En mi espíritu Y confieso Conforme Romanos 10.8.10 Que tú eres mi Señor Y mi único Y suficiente Salvador Y claro que estaré contigo Por la eternidad Señor De que en adelante No estaré solo Sino según Mateo 19 Tú estarás conmigo todos los días Ya no estaré solo Y cuando parta esta tierra Después de ser saciado De larga vida Conforme el Salmo 91.16 Yo estaré contigo En la eternidad En el paraíso Gracias Jesús Gracias Amén Gracias Señor Si viene algún enfermo Quisiera ministrarme El poder del Espíritu Santo Para que usted sea libre De la dolencia De la enfermedad Para que usted sea libre Del ataque satánico Amigo internet Que me estás viendo Recibe ahora el poder sanador En el nombre de Jesús Donde tengas tu dolencia Donde tengas la enfermedad En manifestación O cerca de donde está el órgano dañado Pon tu mano en este momento Y yo ahora Por el poder Del Espíritu de Dios Y la autoridad Que Jesús me ha delegado En el nombre de Jesús Tomo tu autoridad Sobre esa dolencia Y sobre esa enfermedad Me ordena en el nombre de Jesús No importa como se llame Enfermedad Te secas ahora Te desarraigo Y te echo fuera De ese cuerpo Porque eres ilegal Y te envío a lo profundo del mar Porque eres ilegal Y desato ahora La unción Y el poder del Espíritu Santo Que estuvo en el mismo Señor Jesús Y que ahora está aquí Yo la desato sobre ti ahora Y declaro órganos nuevos En el nombre de Jesús Desaparece todo obstáculo En ese cuerpo Que esté puesto de más Y que no pertenezca a ese cuerpo Y ordeno a manifestación En el nombre de Jesús Milagros del Espíritu Santo Órganos ahora Se hacen nuevos Por el poder del Espíritu Santo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Señor te doy Gracias Señor te doy El Rey que vive y permanece Para siempre Al único Rey Al único Rey Al único Dios Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús